Y Nahuel, no habrás pensado que nos íbamos a quedar sin nuestro viaje virtual del día de hoy. Ya mismo nos estamos yendo para Holta, provincia de La Rioja, que nos está esperando nuestro chofer virtual del día de hoy, Ricardo Barrera, el secretario de Turismo y Cultura, para que nos pueda dar un lindo recorrido. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Nahuel y Amanda te saludan. Ahí estamos viendo, mirá qué lindo. Hola Ricardo, ¿nos escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito los encantos de Holta, porque hay mucha naturaleza ideal para descansar, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. La verdad que sí, si hablamos de naturaleza, creo que Holta es un lugar privilegiado para venir a disfrutar de la naturaleza. Tenemos muchos lugares para visitar y la verdad es que rodeado de naturaleza, montañas, cerros y bueno, por supuesto, parques también como para poder visitar. Bien, Ricardo, queremos adentrarnos un poquito más para conocer más de este lugar tan lindo de Holta. Contanos qué lugar no podemos dejar de conocer y disfrutar en esta temporada que se está llegando. Bueno, la verdad que uno de los lugares aconsejables que no podés dejar de visitar, si venís a La Rioja, si venís a Holta, es prácticamente el lugar que ustedes pueden observar ahora en imágenes y es en donde allá por el 1903, don Gavino Coria Peñalosa caminó por estos lugares y se inspiró en escribir el tercer tango más famoso del mundo, como es Caminito. Bueno, hay una larga historia en donde toda la vida se conoció a Caminito como que lo tienen ustedes en La Boca, en Buenos Aires, y que en realidad el lugar donde fueron inspirados los versos de Caminito lo tenemos nosotros en La Rioja y más precisamente en lo que es acá, en esta ciudad, pequeña ciudad, como es la ciudad de Holta, porque la historia así lo cuenta, que por acá vino don Gavino Coria Peñalosa y por una cuestión justamente de la naturaleza, por lluvia, quedó varado acá en Holta, donde él conoce a una joven y bella dama de cual se enamora y transita por este lugar que es el verdadero sendero de Caminito por donde él transita, que luego se inspira y escribe los versos de tan famoso tango, ¿no? Pero qué linda historia que nos trajiste, Ricardo, la verdad muy interesante y poder conocer un poquito, ¿no?, de lo que nos caracteriza como argentinos y también te queríamos preguntar porque sabemos que es una zona llena de árboles, contanos un poquito sobre la temperatura que hace normalmente allá. Bueno, contarte que esta zona es, como tú lo dijiste, llena prácticamente con muchísima naturaleza y tiene que ver con que nosotros en Holta, precisamente en esta ciudad, tenemos un microclima especial, ¿verdad? Entonces hace que las temperaturas de acá sean relativamente más frescas que lo que es la capital de La Rioja, que sabemos que la capital de La Rioja, las temperaturas superan los 40 a 45 grados en épocas de verano, pero acá en Holta nosotros tenemos temperaturas por debajo de esas temperaturas, rondando los 40 a 38 grados, debido a este microclima que nosotros tenemos, contamos, estamos justamente Holta, su nombre deriva de este... o el significado de su nombre es hoyo, y por eso nosotros nos encontramos entre montañas, es como que estamos dentro de un pozo, de un hoyo, rodeado de montañas, y esto hace que tengamos este microclima especial, tenemos un espejo de agua, un dique, que también le da toda esa frescura, todo ese verdor y todo el color, para todo aquel que nos quiera visitar, realmente pueda maravillar sus ojos y llevar en sus retinas grabada toda la naturaleza que nosotros podamos ofrecerle en nuestra ciudad. Otro atractivo muy importante que no pueden dejar de visitar, todo aquel que nos venga a visitar, valga la redundancia, es el kilómetro cero del federalismo, que es el lugar donde fue asesinado el general Ángel Vicente Peñalosa, el chacho, que fue un caudillo que luchó por el federalismo, por la igualdad y por la equidad de la distribución de las riquezas que tanto se menciona hoy, con otro nombre, hoy hablamos más que todo de coparticipación, pero que tiene que ver mucho con este federalismo por el cual el chacho luchaba, y bueno, dejó su vida acá en Olta, justamente a dos kilómetros de la ciudad de Olta, más precisamente en la localidad de Lomo Blanca, que desde acá, de donde nosotros estamos ubicados ahora, que es el monumento a Caminito, estamos a un kilómetro aproximadamente de lo que es el monolito, el chacho que se denomina. Y Ricardo, recién nos contabas un poquito el origen, ¿no?, del nombre en el lugar que te encontrás en este momento, contanos un poquito que tenemos una duda acá con Abuel, el gentilicio que usan. ¿Perdón? El gentilicio, para referirnos a ustedes, que viven en Olta. Ah, si somos olteños o oltences. Ah, muy bien. Bien, bien, bien. Qué bueno. Y Ricardo, recién estabas hablando de la temperatura, el verano, el dique, ¿qué lugares tenemos, además del dique, para refrescarnos, para pasar este verano que se aproxima? Bueno, tenemos nosotros, en la ciudad tenemos, desde el sector privado, tenemos cuatro balnearios, muy importantes, también alrededor de la ciudad, tenemos a cinco kilómetros, a ocho para otro lado, también otros dos balnearios más. El dique de Olta justamente es un lugar que se utiliza muchísimo en verano. El ingreso al dique de Olta, tenemos un río muy lindo, que es en el ingreso al dique, o sea, que sería el río que abastece al dique de Olta, que es un río, el que en verano realmente se pone muy lindo, se llena, es muy concurrido, y por supuesto, es un agua cristalina y muy fresquita, porque baja del cerro, así que eso es realmente envidiable para aquel que lo pueda venir a disfrutar. También tenemos un camping que se llama La Caída del Agua, que está también muy cerquita de acá, a 500 metros aproximadamente de lo que es el Caminito, que también es un camping que se está acondicionando, está quedando muy bonito, muy lindo, con asadores, con mesa, con un balneario que se está trabajando ya, y la verdad que también es digno de visitar y pasar una muy agradable jornada en este camping también. Y ya lo vamos a estar visitando. Ya lo vamos a estar visitando entonces, Ricardo, te queremos agradecer muchísimo por este tiempito en La Voz de la Ciudad de Segunda Edición, un recorrido muy lindo, un lugar muy lindo también de nuestro país, Olta, Provincia de La Rioja, así que muchísimas gracias y un saludo muy grande para los solteños. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta como destino también turístico, y la verdad que invitarlos nuevamente a todo aquel que quiera venir a recorrer, que no se va a arrepentir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Ricardo Barrera, Secretario de Turismo y Cultura desde Olta, Provincia de La Rioja, muy lindo lugar. Nahuel, todo lo que tenemos para recorrer nuestro país es impresionante. La agenda está tremenda.